Bueno, a esta le llamamos la violación de los derechos de autor, la tragedia que persiguió a Candy Candy fuera de la televisión. Capaz si muchas chicas no lo saben. Bueno, así que prestad atención porque de pronto algo aprendemos. Uno de los animes más queridos por las niñas y jóvenes en la década de 1980 fue Candy Candy, que cuenta la historia de una joven rubia y de sonrisa afable mientras se abre camino por la vida. Sin embargo, el éxito mundial de la serie la llevó a protagonizar uno de los itílegos litigios más icónicos de propiedad intelectual en Japón, que terminó afectándola inevitablemente. Sus autoras, Kyoko Mizuki y Rumiko Igarashi, pelearon sobre los derechos de autor a finales de la década de 1990, en un juicio que sentó precedente para toda la industria de la animación. Ustedes saben que la animación fue Toy Animation, y ustedes saben que una de las chicas fue escritora y la otra fue la ilustradora, la mangaka que llaman. Si prendiste la televisión alguna vez en la década de los 1980 o 1990, seguramente viste o al menos escuchaste hablar de Candy Candy, una serie animada protagonizada por una joven rubia de sonrisa afable, cuya principal característica era su infortunio en el amor. Ya fuera por el trauma de la muerte de Anthony, su primer amor, o el incesante ir y venir con Terry, un joven actor que se convirtió en el galán de la serie. La historia de Candy Candy atrapó a muchas niñas y jóvenes a lo largo de sus 115 capítulos. Pueden buscar el 116 en YouTube, pero es algo creado por fans, así que no hay problema. Y también fanfics, que los hace la gente con mucho cariño para darle un final digno a Candy Candy. Así nació una sensación mundial. Sin embargo, el drama y los conflictos para este anime, el nombre que reciben las series de animación japonesa, no se quedaron dentro de la pantalla. A finales de la década de 1990, Candy Candy protagonizó una de las disputas más emblemáticas sobre derechos de autor que tuvo importantes repercusiones en la industria. Un fenómeno mundial. En 1975, cuando el manga, nombre que reciben las historietas de Candy Candy, manga, se publicó por primera vez sus creadoras, Kyoko Mizuki, quien en realidad se llama Keiko Nagita, y Yumiko Igarashi. No se imaginaron que tendría tanto éxito entre las fanáticas japonesas. Hay chicas que le llaman Nagita. A mí en lo personal no me gusta que le digan Nagita, yo le digo Nagita. Pero ustedes sabrán cómo se dice en realidad. Keiko. Igarashi. El trabajo de Mizuki, la escritora de la historia, nunca había sido publicado. En tanto Igarashi, quien diseñó los personajes, apenas se estaba forjando un nombre en la industria. Sin embargo, la popularidad de Candy Candy creció como la espuma, y se convirtió en uno de los títulos manga más fuerte entre las mujeres jóvenes de Japón. Ustedes saben que en Japón consumen muchísimo el manga. El manga son haga de cuenta ilustraciones, y tienen texto, comunican de cierta manera. No tiene el impacto que tienen las animaciones, pero capaz sí puede llegar a comunicar muchísimo más. Incluso las emociones, con unas ilustraciones muy bien hechecitas, cautivaron un público emergente en Japón, sobre todo jovencitas. Aquí casi no se consumía eso, pero en Japón siempre ha sido así. O sea, hay canales de televisión allá, que es todo el día series de televisión de animes, caricaturas, proyectos de animación. O sea, en ese aspecto es espectacular, en cierto sentido. Otro día les contaré las cositas raras que se ven por ahí, con respecto a la animación, porque el trabajo, pese a que es arduo, no se valora como debería. Esa es la parte triste. Y a un año de su estreno, Toy Animation, uno de los principales estudios de animación de la época, decidió llevarla a la televisión. Así, el primero de octubre de 1976, la historia de esta joven rubia y huérfana, que busca el amor verdadero entre Estados Unidos e Europa, conquistó a las masas. No sé por qué siempre pintan que la historia se basaba en el amor, sino lo único que ella quería era seguir adelante. Bueno, tal vez es percepción de las personas, pero muchas chicas, o el concepto general de algunos, sobre todo de los varoneses, es que Candy era una niña que tenía un poco de novios, es que era una chica que tenía un novio, que después tenía otro novio, y después simplemente ella tuvo oficialmente un novio. Ese novio era Anthony. Lo de Terry fue algo así, pero nunca concretamente se dijeron, ah, no, es que somos pareja. En cambio a Anthony ella le dijo, me gustas, y él también le dijo, me gustas, y ya está. Y ahí en adelante queda interpretación, por eso pues hay que saber entender la historia, para comprender el desenlace de los personajes. A veces hay cosas que se comunican en ella, que no son, pues abiertamente hay, somos esto y lo otro, pero, pero hay referencias, ¿vale? No digo exactamente cuáles, porque entonces estoy diciendo con quién se queda. El conflicto de derecho de autor, hasta ahí todo iba bien. La serie vendía aproximadamente 13 millones de historias a la semana, y representaba más de 45 millones de dólares en regalías. Esto es muchísimo, es como considerarlo un bestseller. Impresionante lo que hizo en la época, más influyente en la época, que ahorita mismo. Si alguien quisiera hacer algo así, capaz y bueno, si tiene suerte y le va bien, incluso podría llegar a generar más. Pero para su época, eso es algo brutal. Y no solamente eso, también lo mismo, las mismas características de la época, llevaron a que fuera posible que, debido al consumismo, eso se dieran las cosas, para que se pudieran vender tantos, pero tantos, pero tantos mangas. Incluso pensar en hacer animación, o sea, eso ya es otro paso. En 1998, las autoras se enfrascaron en uno de los juicios más icónicos de propiedad intelectual de Japón. Todo comenzó cuando, a mediados de la década, la ilustradora Igarashi intentó conseguir la totalidad de los derechos de autor sobre los spin-off de la serie, y empezó a producir su propia mercancía de la serie bajo el nombre de Lady Lady. De acuerdo con The Anime Enciclopedia, Mizuki contrademandó su antigua colega, argumentando que las imágenes nunca hubieran existido sin su novela de 1975. Lady Lady. Bueno, yo siempre he sido defensor de las personas que tienen conflictos legales, en ciertos sentidos. Y les cuento la historia de Chespirito, ¿no? Del Chavo del Ocho. Yo siempre he pensado que por más derechos que él haya tenido sobre los demás, siempre he pensado que él debería y debió haber dejado que la gente que le ayudó a hacerse rico ganara por lo menos un pedacito del pastel que trabajaran cada uno por independiente. Y aquí pienso exactamente lo mismo. Ella ya hizo algo increíble y sin ella, que también hizo unas ilustraciones preciosas, le hizo la forma corpórea al personaje porque ella puede tener una historia muy bonita pero lo que más llama la atención son las imágenes. Si los mangas se crean por imágenes, aquí lo que marcó, aquí lo que marcó fueron las imágenes que hizo pues Igarashi. Solo que Igarashi vio una oportunidad y dijo, bueno, vamos a ser lady, lady. Está bien y está mal a la vez porque las cosas primero se deben socializar. Vamos a hablar, vamos a acordar, bueno, yo quiero hacer algo similar pero no me creo, le hubieran dicho que no igual. Por eso se lo hizo por el ladito, por la tangente porque si no le hubieran dicho abiertamente que no. Lo que hace la ambición, lo que hace la codicia y todo. Así ustedes digan, ah, pero si es que ella la creó. Ella creó el texto pero la otra creó las imágenes. Ella creó a estos personajes tan apuestos. Que lo demás sería pura imaginación. Lo que se haría en los libros, haga de cuenta. Mizuki contrademandó a su antigua colega argumentando que las imágenes nunca hubieran existido sin su novela de 1975. En 1999 la corte del distrito de Tokio le dio la razón a Mizuki e impidió a Igarashi lucrar con las imágenes de la serie. Además determinó que ambas autoras tenían el mismo derecho sobre Candy Candy por lo que la escritora no podía incluir imágenes en ninguna historia posterior y la ilustradora no podría comercializar su mercancía. No podría incluir imágenes en ninguna historia posterior. No podría incluir imágenes en ninguna historia. ¿Saben saben ¿saben qué fue lo peor de la historia? Que por ejemplo la autora original Najita ella volvió a hacer una reedición incluso la pasó al idioma español y ella volvió a lucrarse nuevamente con lo que era su historia. Pero esta otra chica no pudo hacer absolutamente nada porque pese a que ella creó a los personajes simplemente ella no puede hacer nada con las imágenes porque qué bonito sería que hiciera bueno lo mismo dibujos para representar una historia o la continuación misma pero a base de dibujos bueno no puedo escribir pero puedo dibujar al parecer y según estamos aprendiendo ella no pudo tampoco dibujar no la permitieron hacer absolutamente nada eso me parece muy muy triste porque porque ustedes no saben todo el tiempo que ella tuvo que estar sentada dibujando los personajes imaginándolo y no sólo eso sólo una persona como ella no sólo no sólo el talento sino pudo tener las cualidades para crear a los personajes tal cual como están vuelvo y repito de manera corpórea entonces el mérito que hizo la ilustradora es un mérito enorme es como si fuera un hijo de ella también por eso ni funifa yo digo y pienso que la ilustradora debe haber sido un poquito más humilde y debe haber dicho sí está bien sí unámonos otra vez y yo voy a seguir ilustrando para para lo que usted creó y también voy a ganar de ahí no el 50% pero un 30% también está muy bien pero como el cochino dinero hace destrozos a su paso ustedes saben lo que es el dinero de acuerdo con de anime enciclopedia el caso es un parteaguas en la propiedad intelectual japonesa pues demostró no sólo los peligros que varios autores compartían los derechos de autor sino la inminencia de las disputas después de eso la licencia se llevó un fuerte golpe Mizuki dejó de escribir durante años sobre Candy hasta que en 2010 publicó la historia final una novela donde revela lo que fue Candy Candy tras su serie pero además de tener poco enlace poco alcance la historia resultó ser un duro golpe para las fanáticas quienes deseaban saber si Terry volvería o si Albert se había casado con ella y ella abiertamente no lo quiso decir quería hacer un final abierto para que todos fueran felices esa es la razón esto que le pasó a ella esto que pasó en ellos fue tan influyente eso no perdón lo que le pasó a ellos es un parte aguas un parte aguas es por ejemplo cuando la gente hace una asociación un convenio joint venture o una alianza estratégica o vamos a compartir habilidades tú pones esto yo pongo lo otro somos sociedad y todas las personas que hacían anime eso lo que hizo fue mejor dicho cuando dicen parte aguas es porque todos se pusieron asustados dijeron oh my god aquí estamos compartiendo también propiedad intelectual yo soy escritor y ellos son ilustradores que pasa el día de que quieran darme a mi la espalda y entonces muchos se pusieron de acuerdo eso no nos puede pasar o sea que el caso el caso de Candy Candy fue tan influyente para todo lo que era pues no sé el distrito de Tokio y todas las organizaciones de todo lo que tiene que ver el comercio de la mercancía de Candy Candy y demás que eso generó un antes y un después no recuerdo tengo en la cabeza una historia no me acuerdo que era lo que también había hecho un antes y un después bueno no me acuerdo pero por ahí también había otra historia que había generado un antes y un después debido a los conflictos que tenían con respecto a a derechos de autor y demás se había convertido en un antes y un después y había sido tan influyente que hasta se habían implementado normativas políticas para algo que uno dice bueno uno necesita tanto no una reglamentación estricta para algo como eso incluso incluso hasta documentos y como les decía nuevamente políticas que lo que hacen es respaldar al artista en muchos de los aspectos para evitar que cosas como estas ocurran o sea fue bastante influyente me pareció triste que no pudiera ella seguir dibujando y la otra chica sigue escribiendo pero no quiso escribir nada más hubiera sido bonito también que hubiera escrito un poquito más bueno un poquito más de las aventuras de candy bueno ya son adultos y bueno que que bueno que steer pues ya pues con la vida que le tocó porque ya ah carajo a pati que ya estaba sin steer a pati que ya estaba sin steer el recuerdo de anthony a ver que había pasado con steer a ver si había conseguido una nueva pareja y lo mismo con archi pues archi ya si se casó al final con annie todos esos detalles pues también quedaron ahí como como amanecer ahí veremos pero creo que por lo mismo tampoco pudo escribir nada más porque si seguía escribiendo los años le iban pasando a candy y por lógica pues iba a tener que que considerar algún chico como opción entonces hubiera sido bonito que hubiera continuado por ahí pero no fue posible bueno chicas esa fue la historia esa fue fue el duelo de titanes de esas dos chicas muy talentosas que esperemos que imagínense que hace poquito 2020 2019 llegó la autora y hace poquito sacó el libro aquí en México y estaba costando mil pesos yo no he tenido los mil pesos sino ya me lo hubiera comprado el de final story pero que esté y en español es espectacular y bueno de pronto uno no sabe los milagros existen de pronto o se acuerdan nuevamente la otra se disculpa o bueno una de las dos cosas puede pasar o que o que la autora quiera decir bueno vamos a hacer una continuación esto y lo otro será interesante ¿no les parece? sí